Este es el parlante bluetooth cilíndrico Vamos a ver como es su funcionamiento Lo primero y más importante es prenderlo de esta parte Está en off, lo pasamos al modo on, encendido Normalmente cuando prende inicia con el modo bluetooth El parlante bluetooth cilíndrico cuenta con tres modos Estamos en el modo bluetooth ahora Y para poder cambiar nos acercamos a este auto en mode Y damos un pequeño toque Ahí estamos en modo line in para estos puertos Puerto usb o puerto tarjeta micro usb Y pasamos al otro modo Estamos en el modo FM Modo radio Vamos a ver como bajamos y subimos el volumen con estos dos botones Para bajar el volumen Mantenemos presionado este botón Y para poder subir el volumen Mantenemos presionado este botón De acuerdo El parlante bluetooth cuenta con este cable Que es el cable de carga Pero también es el cable que funciona como antena Para poder dar señal a las distintas emisoras Que haya disponible Para su funcionamiento de emisora Lo único que se debe hacer es conectar Esta parte aquí Una vez conectado el cable Presionamos este botón Que es el encargado de buscar las emisoras Ya con esto debería de buscar emisoras Que estén disponibles En el rango donde se encuentre El parlante bluetooth cilíndrico Y ese sería el funcionamiento Del parlante bluetooth cilíndrico Para apagarlo Volvemos acá Y presionamos el switch a off Gracias por ver el video